La primera lectura en este día está tomada del capítulo quinto de los Hechos de los Apóstoles. Una vez que las autoridades judías han apresado por segunda o por tercera vez a los apóstoles, se dan cuenta que se necesitan medidas realmente drásticas para detener esa predicación que les preocupa tanto. Efectivamente, mientras los apóstoles estén predicando la resurrección, estos judíos, estas autoridades judías de aquel tiempo, van a seguir sintiendo que su propia condición queda amenazada. El gran temor de ellos es que se dé un enfrentamiento armado entre el ejército romano si ve desorden, si ve guerrilla en esa zona, porque así son los romanos. Y los sacerdotes no quieren caer en ese riesgo, no quieren soportar ese peligro. Por eso entonces pretenden imponer a los apóstoles, a Pedro y a los demás, un mandato absurdo. Ustedes cállense, ustedes no prediquen. Pero la respuesta de Pedro es bastante valiente. El Espíritu Santo da testimonio junto con nosotros. Tenemos que obedecer primero a Dios y no a los hombres. Este es el lenguaje que utiliza Pedro. Este es el lenguaje de los apóstoles. Pero lo que quiero destacar en esta ocasión es cómo en este mismo tiempo surgen dos grandes mentiras. Porque frente a la verdad del Evangelio, que quiere llenar el mundo con la buena noticia, también está el poder de la mentira que quiere hundir, que quiere hacer naufragar esa buena noticia. Y eso es lo que encontramos efectivamente desde el principio de la iglesia. ¿Cuáles son las dos grandes mentiras? La primera nos la cuenta el evangelista Mateo. Ese pasaje no se leyó el día de hoy. Mateo nos cuenta Mira, como las autoridades judías le dicen al jefe de la guardia del sepulcro. Mira, di que mientras los soldados dormían, llegaron unos discípulos y se robaron el cuerpo. El cuerpo de Cristo se supone que fue sustraído por los discípulos. Pero los que tienen que asegurar que eso fue así, estaban dormidos. Por eso, San Agustín se ríe de esa mentira y dice ¿Me vas a presentar testigos dormidos? Eso es lo que me vas a presentar. Y esa mentira, nos dice el evangelista San Mateo, se sigue difundiendo hasta el día de hoy. El tema de que el cuerpo de Cristo, el cuerpo del crucificado, se lo robaron, o anda por ahí, o van a encontrar los huesos de Cristo. Esto, como una especie de sospecha, como una especie de niebla pegajosa, sigue difundiéndose a lo largo de los siglos, también hasta nuestra época. Incluso será el caso de algunos que se dicen teólogos que han afirmado cosas como esta. Yo lo supe por un teólogo colombiano. Decía, bueno, pues si aparecen, si encuentran con toda seguridad los huesos de Jesús de Nazaret, mi fe permanece incólume. Lo único que yo puedo concluir es que lo que él llama fe no tiene nada que ver con nuestra iglesia católica. Y eso que él llama fe, pues va a permanecer igual, porque nunca fue la fe de la iglesia. Esa es una mentira que se ha propagado desde el comienzo. Yo quiero destacar como el río purísimo y luminoso de la predicación apostólica se enfrenta, colisiona, con el río pegajoso, sucio, pestilente de la mentira. Y una gran mentira es esta, que el cuerpo fue robado, que el cuerpo anda por ahí. La segunda mentira es la que ya aparece en el pasaje de hoy, por eso quise subrayarla. Observa como con mucha diplomacia dicen las autoridades judías de aquel tiempo Ustedes quieren hacernos responsables. Es decir, que están rechazando la acusación. Como si la responsabilidad de esas autoridades judías fuera un invento. Fíjate que digo siempre esas autoridades judías de aquel tiempo. No podemos traducir esto en odio o en rechazo, mucho menos en opresión hacia los judíos de hoy. Es decir, de ninguna manera estoy endosando, estoy apoyando el antisemitismo, de ninguna manera. El respeto, el amor y la gratitud hacia el pueblo judío deben quedar intactos. Pero en honor a la verdad hay que reconocer lo que sucedió en el tiempo de la pasión del Señor. Y no podemos admitir la mentira de que no hubo ninguna responsabilidad. Ustedes nos quieren acusar de la muerte de ese hombre. No, no es una acusación gratuita. Hay una responsabilidad. Dice San Juan, vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Eso simplemente significa, hay pecado en ellos. Como también hay pecado en nosotros. Y solamente desde el reconocimiento del pecado es posible la conversión y solamente así es posible llegar a la Pascua.